Arma Promotions presenta sábado 4 de diciembre, Rancho Piedra Blanca, en Stringel, Florida, llega Calibre 50, y con Calibre 50, Banda Carnaval, cuarto de milla, en la actuación especial, Flor Amargo, y La Notichica, informes y reservaciones al 305-247-2789, evento de 3 de la tarde a 11, 30 de la noche, compra tus boletos ya en armapromotions.com